Desde el año 1966 hasta la actualidad de todas y cada una de las reinas de nuestro carnaval, también de los tracks, un repaso también por las murgas, las comparsas, está recogido en este libro que recalco se presentó el 10 de febrero de la mano de un hombre de nuestra tierra, amante también del carnaval, que es concretamente Marcos Martín. El libro se llama Tú has sido mi reina, está plagado de fotografías, de interesantísimos contenidos, y lo vamos a tener a lo largo de la noche, por cierto, allí en una mesa, allí está Marcos y el maquetador del libro, que es Rubén Sosa. Gracias, Iván. Bienvenidos a este emblemático parque del canódromo, ubicado en la propia Conceajalía, en el emblemático barrio de Chamán, en el distrito Ciudad Alta, distrito, bajo un lado de todos los distritos de nuestro municipio de la Torre de la Canaria, con más de 105.000 habitantes. Quisiera nombrar, si me lo permiten, a cada uno de los nueve diseñadores que van a estar entre nosotros y que van a realizar este gran paso. Primero a Ale y a Tinos, diseños niños, a Más Tino, a Eva María, LFG, a Alberto Pérez, a Rafa y Rosa, a Bello, a Willy Díaz y a Maripotrón. O sea, el siguiente evento que vamos a tener después de esta gran pasarela, el próximo 10 de abril, 12 de abril, disfrutaremos de la noche bohemia flamenca de Chamán. A todos ustedes, muchísimas gracias por acudir. Muchas gracias.